Si el silencio, que me acompaña todo bien, y no estás aquí, yo no comprendo. ¿Por qué me pides que te olvide? Pues bien, yo te lo diré. ¿Dónde te encuentro? En tus fotos, en tu taza de café, en mi guitarra, en mis ojos, cuando miro el espejo. En el radio de mis manos, en la piel de mis sueños, en mi palos y secos. Cuando quiero, yo salí de afuera, lejos, lejos, lejos de tu reto. Encuentro con la sol, con la luna, y son los mismos, acá cerca o allá lejos. Y no puedo escapar de ti, si lo arroché yo, tal amor, hoy lo juro, Jesús. Jesús, me lograste en tantos besos, en tanto sometirme en ti, y lo mejor, hoy lo juro. Jesús, me lograste en tantos besos, en tanto sometirme en ti, y lo mejor, hoy lo juro. Jesús, me lograste en tantos besos, en tu taza de café, en mi guitarra, en mis ojos, cuando miro el espejo. Jesús, me lograste en tantos besos, cuando miro el espejo. Jesús, me lograste en tantos besos, cuando miro el espejo. Y te encuentro con el sol, con la luna y con los mismos Hasta cerca falla el amor Y no puedo escapar de ti Y derrotando tanto amor Hoy no soy de su amor Me doblaste tantos besos En tanto sometido en ti Y lo mejor no te refiero Y no puedo escapar de ti Sin algo extraño tanto amor Hoy no soy de su amor Me doblaste tantos besos En tanto sumergirme en ti Y lo mejor no me arrepiento No me arrepiento No me arrepiento No me arrepiento No me arrepiento